flipado no te había escuchado hasta que te presté atención gracioso fue muy gracioso bueno amigos, ¿qué les parece si este pechito esculpido por los dioses y cincelado en mármol y sus amigos juegan a GTA en un ratito la verdad que me apetece mucho, tío hace días que no juego a nada hace días que no juego a nada yo vengo preparado para jugar contra la almeja me apetece coger a la almeja por el cuello así a ver ¿quién crees que ganaríamos en un combate? ¿el almejita o yo? rusito te doy un palizón yo ay, 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 ay muchísimas gracias dealerdug por esa tía de nivel 2 también para para crack de Wina para Baita Tysoncito para Yagux para Domi para Seba para Manu para Chano para Luke Mario muchísimas gracias por ser Prime y esa suscripción de tener un besazo muy grande a ver, espero el apoyo al canal un besito, chicos pues bueno, pues te enseñamos mucho ¿qué tal, Pedrito? ¿cómo estás, máquina? muchas gracias por ser os invitados, hermano pero digo ¿quién crees que ganaría? hombre, a ver, contando contando que le sacas 50 centímetros hombre, a la almeja le a la almeja le con un jab a la almeja le saco le saco 50 centímetros de altura de pie y estirado unos 20 centímetros así que tranquilito boca arriba unos 20 centímetros si tuviera que apostar si tuviera que apostar diría que Nexus ganaba hombre un dedo tenemos que hacer a ver, le ganó un impulso y encima tiene los brazos un brazo Nexus es todo almeja almeja ¿puedo preguntarte una cosa? dime, dime ¿cuánto pesas? no 70 kilos 70 kilos sí yo le peso unos 15 kilos más que tú más o menos escúchame ya estarlo en serio que doy una que doy una que ni un asalto ni un asalto me duras peso 15 kilos más que tú almeja da igual ni uno ni un asalto me bajo los candoncillos te pego con la cadera y flipas chaval yo peso 10 kilos más que tú claro es que no vale está descompensado porque yo tengo tres brazos entonces no tienes pregúntale es una batalla muy descompensada amigos pregúntale al Nexus me pesé con él o sea me pesé que estando con él no con él en una pelea de barrio no creo a ver amigos es que en una pelea es pegarte en una pelea de barrio es de de parguelas tío la verdad porque no ganas nada y que sacas la pistola primero claro qué sentido tiene eso o sea lo que mola es una pelea amistosa sabes yo qué sé un día tenemos que hacer el torneo de arqueanos de boxeo claro la velada donde literalmente solo participamos nosotros no invitamos absolutamente a nadie solo nosotros nadie más rusito por favor rosito sería el árbitro porque si no acaba con nosotros de un puñetazo literal de todos lo hacemos no no estás flipando yo no me pego ni de coño estás flipándote pa' qué no no a ver dejad de velada ni movida si lo organizo lo organizo yo yo me pego con el Ken yo me pego con el Ken vale bueno mi padre y mi papá un saludito yo le gano al Jake Paul dice papito papito tú le ganas en un concurso de hot dogs probablemente al Jake Paul de comer hot dogs en eso probablemente le ganes tienes toda la razón papito la verdad está flipado el papito ¿sabes tío? el cabrón está flipado bueno amigos chau